¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy les traemos un título muy sugerente, Calamares a la Romana. Sí, como escuchan, si aún así, después de este título, todavía no quieren hincarle el diente a este nuevo libro, estamos con su autor, con Emilio del Río, para que nos cuente más acerca de su nuevo libro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Es un libro que habla sobre el parecido que tenemos nosotros, la sociedad actual, a los romanos. Cuéntanos cómo surge este libro. Bueno, Calamares a la Romana es un libro sobre la vida cotidiana de los romanos. Esto en Castilla y León se sabe bien, porque si hay algo que representa la Hispania romana es Castilla y León. Esta pasión que tenemos por el vino en Castilla y León nos viene de los romanos. Esta manera de relacionarnos que tenemos nos viene de los romanos. Y en clave de humor, con capítulos cortos que se pueden leer fácilmente, en editoriales pasa, que Calamares a la Romana nos cuenta por qué somos y sentimos como ellos. Es un libro lleno de curiosidades, de anécdotas, que al final te dice las similitudes que tenemos y que acabas conociendo el mundo romano sin quererlo, prácticamente. Claro, sí. No es un libro sobre batallas, ni sobre emperadores, ni sobre grandes monumentos, que en Castilla y León tenemos muchos. Pero no va de eso. Va de la vida cotidiana. Va de por qué hemos echado tanto de menos durante el confinamiento los bares, por qué nos gusta relacionarnos como nos relacionamos, por qué vivimos en pisos, como los romanos, porque ellos vivían en pisos, hacían la vida en los bares, les encantaban las termas. Son capítulos cortos que se pueden leer en cualquier sitio. Es el libro ideal para el cuarto de baño. Y nos damos cuenta de hasta qué punto, como digo, conocer cómo vivían ellos es conocernos a nosotros mismos. El libro ideal para el baño, pero yo creo que también ahora que se acercan las navidades, es el libro perfecto para en la cena familiar, que bueno, este año tiene que ser más reducida, tener anécdotas o cosas curiosas que contar, ¿no? Bueno, celebramos las navidades porque celebraban ellos las navidades, no tenían la religión, pero sí la festividad de las Saturnales, ¿no? Y entonces ahí engarza el cristianismo. O sea, es que el roscón de reyes es un postre y un regalo que metemos dentro y tal, que viene también de los romanos. Es que somos romanos hasta en las costumbres más cotidianas, ¿no? Y descubrir esto, como digo, y saber esto, es conocernos mejor a nosotros mismos. Y desde luego, Calamares a la Romana es el regalo ideal para navidades. Pues ya lo saben, lo ha dicho el propio autor, Emilio del Río. Se acercan las navidades, dejamos una nueva propuesta, un nuevo libro. Calamares a la Romana ya lo tienen disponible a la venta.